Su vida es un juego, da sal, ya está cansada, da pota, la desconfianza, la persigue, a donde va, llevaba meses sin quemar, vio lo dañino que esa mal uso, el disfraz de la mentira. Si ajá, la cogen pa' serio y ella, y se hace la pendeja, pero le gusta la pendeja, si ajá, la cogen pa' serio y ella, se hace la pendeja, pero le gusta la pendeja, le gusta la pendeja. A ti te encanta el champán, pero te gusta más mi roce, siempre que te abro eso está close, ese booty de oro está pesado como un lingote, parece que chingando ese grado antes que de doce. Y ella es mi crochi, mi crochi, es flaca pero tiene la nalga chonchi, yo la rompo como moña crunchy, no es Alessandra pero me come de monchi. Desaparece sin magia, esa india fecha como moña, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo. Desaparece sin magia, esa india fecha como moña, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo envolver. Si ajá, la cogen pa' serio y ella, se hace la pendeja, pero le gusta la pendeja, le gusta la pendeja. No está pa' Romeo, quiere aventura a la Julieta, anda rebelde como Roberta, muchos le tiran poco el seta, si no abres ni su pierna, te cierra la puerta y no se perro. Tampoco hace crofi, ese booty beat, cala ma y salió, yo atendí botón antes de compro, te lo y conmigo hasta esta viniendo de la primera que fui. Desaparece sin magia, esa india fecha como moña, ella te cura y te contagia, pero siempre estoy en la vanguardia, no me dejo envolver. Si ajá, la cogen pa' serio y ella, se hace la pendeja, pero le gusta la pendeja, le gusta la pendeja. Ten choco leones, con Brian Mayer, y los marcianos, son Gaby Music y Jedi. Ok, 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 ok.